Aprovecho la oportunidad que me da este medio y este canal rumano de poder hablar a mis conciudadanos de Arganda del Rey, a más de 9.000 ciudadanos rumanos que van a poder votar en estas próximas elecciones del año 2015, a que se inscriban antes del 31 de diciembre para poder participar no solamente de la actividad social y económica de nuestro municipio, sino además tengan la oportunidad de poder participar en una cuestión que es importantísima en los países democráticos, que es el derecho al voto. Vosotros, los rumanos argandeños que estáis en la ciudad de Arganda del Rey, sois una clave importante de transformación de la ciudad para futuro próximo. Yo creo que una vez que lleváis aquí más de 10 años viviendo en la ciudad de Arganda del Rey y por eso estáis considerados argandeños, la parte más importante que os falta por cubrir es la de participar en los próximos comicios del año 2015. Yo me sentiría, como alcalde de la ciudad de Arganda del Rey, orgulloso de cumplir la posibilidad de que vosotros hicierais ese ejercicio, ese ejercicio democrático y de derecho que hacen el resto de los españoles y argandeños que viven en Arganda del Rey y vosotros participaríais, junto con ellos, en esa transformación que he manifestado antes del futuro de la ciudad de Arganda. Y sin más, aprovechando los días venideros y el inicio del adviento de la festividad de Navidad, os deseo a vosotros, los rumanos argandeños, Crachun Ferichit. Crachun Ferichit.